Bueno, hablando de Thalía, vamos con su rival, Paulina Rubio. Y es que resulta que Paulina Rubio, pues está acusada de ser mala madre. Así como lo escuchan, Gerardo Basúa, expareja de Paulina, acusa a Pau de ser una irresponsable. Y bueno, y es que se reencontraron una audiencia en Florida y en esa audiencia la tacha de irresponsable. Las partes llegaron a un acuerdo confidencial de paternidad el 18 de enero del 2021, hace dos años. Para el momento en que los padres llegaron a ese acuerdo, el menor tenía cuatro años, es decir, las circunstancias han cambiado. El padre ha referido que la madre no cumplió en llevar a cabo, en llevar al pequeño a la escuela durante largos periodos de tiempo. Y le pido a su señoría que tome en cuenta el año y que quede asentado. Nuestra nación estaba atravesando por una pandemia mundial y el acuerdo fue firmado en el 2021, dicen ahí en la audiencia que acaban de tener. Las inasistencias fueron porque estábamos en medio de una pandemia. Acerca de la segunda acusación de que la madre no solicitó las tareas correspondientes para que el niño compensara el tiempo perdido en la escuela. Es decir, lo hace faltar a la escuela. Ese es el reclamo de Gerardo Basúa. Es un niño que ha cambiado de escuelas y eso afecta, porque de hecho está en la etapa en la que adquiere las habilidades de leer y escribir. Cuando le enseñas al niño que hay que hacerlo correcto, la razón por la cual esto realmente es un problema, es lo que están reclamando. Y bueno, pues está la bronca ahí otra vez entre Jerry y Paulina. Y esto revive gracias a la declaración que Paulina le da a Patti Chapoy en Ventaneando y le dice que ya prácticamente ha mantenido a sus exparejas. Jerry sale, la desmiente y ahora están en otra bronca con el niño. ¿Cómo ves? No, pues de que murió el quemado de ardido. Sí, pues le dolió que le dijeran este mantenido y entonces le buscó y le buscó. No sé si le encontró, lo está inventando, no sé, pero bueno, ya para denunciarlo, pues sí debe ser, debe haber algo de realidad. Pero por otro lado, pues están defendiendo que fue por la pandemia que no lo llevaba a la escuela, la Pau. Ajá, exacto. Entonces, pues vaya usted a saber quién tiene la razón, a quién le creemos, a Jerry o a Paulina. Pues quién sabe, quién sabe quién tendrá la razón. Yo creo que hay 50-50, ¿no? Sí, algo también tendrá. Además, bueno, la vida del artista es muy, muy complicada también, ¿no? O sea, también a lo mejor de repente hay cosas que son imposibles de cancelar y que a lo mejor ella se da esos permisos con el hijo de no llevarlo. Y también pasó por un duelo, se murió su madre, entonces. Eso es lo que no se está considerando. Quién sabe cómo la pasó en esos días, en esos meses o todavía. Todavía, yo creo. El año pasado se murió Susana, ¿no? Susana dos amantes. Entonces, el acuerdo se hizo un año antes, en el 2021, y ahorita en el 2023 se están peleando todavía. Y yo creo que este pleito va a terminar a los 18. Al menos legalmente. Mediáticamente se van a seguir aventando. Yo creo que toda la vida se van a seguir aventando indirectas. Pero al menos legalmente esto termina hasta que tengan 18 años el chamaco, ¿no? Y todavía falta mucho. Porque pues el otro chamaco, al otro niño, Colate no ha denunciado nada. Nunca ha dicho que no vaya a la escuela, ¿no? Supongo que van a la misma escuela. Ha habido problemas, sí. Pero no de la escuela, ¿no? No de la crianza del niño. Exactamente. Recuerden que nos pueden ayudar con un super chat en este momento. Estamos en vivo a través de YouTube. Y ustedes pueden apoyarnos a través de esta plataforma. Es parte de la dinámica. Ustedes nos pueden echar la mano con eso. Además, también con el me gusta. Con el me gusta a través del compartir. También nos hacen muy felices. Y gracias a todos los que han estado viendo nuestro programa tanto en vivo. a la una de la tarde en YouTube, como también escuchándolo en Spotify y también en oyéndolo y viéndolo en Facebook en la repetición a las cinco de la tarde. Ahí está. Y tenemos encuesta. La encuesta dice, ¿crees injusta la salida del Burro Ban Ranking de miembros al aire? 59% no cree que sea injusta. 41% dice que sí. Más de mil votos. Ok. Va ganando el que no es injusto. El que no es injusto. O sea, que se lo merecía, dicen por aquí. Ok. Saludos, Tomasito, porque Alex y el producer no leen mis saludos. Dice Mari Pérez. Ok. Hola, Mari. Ahí está, Mari. Saludos. ¿Qué más? Está fuerte el asunto, dice FD.